estado de emergencia. Pero yo creo que deben tomarse algunas medidas. Ya hay figuras públicas aquí porque, por desgracia, para que no se ocultara esto, el coronavirus ha contagiado a muchísimas figuras públicas. El hijo de Víctor Gómez Casanova dio positivo al COVID-19. Entonces, él mismo dice en sus redes sociales que él asume una cuarentena. Y después de él asumir esa cuarentena, él está diciendo con esto que él, y voy a leer textualmente lo que él publicó en su Twitter, él que es director de autoridad puertuaria y que estaba en su trabajo. Imagínense ustedes con cuántas personas él entró en contacto. Van a haber 32. Él estuvo en Palacio saludando al presidente y estuvo... Entonces, ¿a cuánta gente saludó? El martes, la dirección epidemiológica le notificó el resultado de su hijo y dijo, tu hijo dio positivo al COVID-19. Dice que en el caso de él, dice textualmente, todavía no he dado positivo, en mi caso particular, al diagnóstico. Hasta el momento no he presentado síntomas. Pero dado lo contagioso de este virus, es mejor prevenir cualquier exposición por lo que estaré expuesto, ni en contacto con ninguna persona, e inicio también un proceso de aislamiento y cuarentena que corresponde en estos casos. Confiados y esperanzados en que saldremos victoriosos ante la adversidad de esta batalla. Dios lo ayude. Otras figuras lo han hecho. Una diseñadora de modas ya salió positivo aquí. Una serie de figuras importantes. Entonces, yo creo que hay que sincerizar... Puede venir aquí. No establece... Vamos a sincerizar. Ya el Estado, después de esta llamadita, le digo las medidas que tomó Danilo, cuáles son las más importantes. Buenas noches. ¿Es lo bueno? Sí, dígame usted. Sí, es lo bueno. ¿Usted está ahora? Ajá. Yo era para preguntar, si es verdad que mañana no se puede salir y que a la calle, porque van a matar los presos y que los hayan en la calle, dice. Eso es incorrecto, eso es falso. Eso es lo que voy a aclarar ahora. ¿Hasta dónde está el alcance de...? Yo quisiera saber, porque yo salgo, yo salgo a trabajar temprano y estoy en una casa. Eso es... Eso es falso, eso es falso. Yo voy a hablar de todas las medidas que el presidente tomó ahora y por qué. Bueno, pasa buena noche entonces. ¿Cómo no? Vamos a aclarar todo eso. Miren, el presidente de la República tomó una serie de medidas que yo las considero muy atinadas y que debieron extenderse más. Y antes. Hacerla antes. Para evitar todo el estadio. Miren cómo la gente está confundida, ¿no? Y cómo la gente anda asustada. Y comienzan los rumores a rodar, las noticias que no son reales a rodar, la gente a inventar. Y algo que voy a decir antes de entrar al tema. Tenemos que hacer en este país, como hizo Estados Unidos, como ya lo hizo Francia, Alemania, los países que han sido afectados, China, ya lo hizo Costa Rica, Venezuela lo hizo también. Hasta Haití lo ha hecho. Ha establecido una ordenanza. Llámele decreto como usted quiera. No hace resolución. Póngale el nombre que a usted le guste. Para prohibir la especulación de los precios. Yo fui a comprar un trapo de vitamina C que yo compraba a comprar a 20 pesos. Y ya está a 50. A los muchachos aquí, me decía yo, hace poco regalé yo una caja de guantes. Una cosa de esa me la... 95 pesos. Hoy día, una mascarilla de esa, el centro que la vende más barata, la vende a 250 pesos y a 500. Están especulando. Y generando este rumor, porque la gente parece que cree que el coronavirus entra por el ano. Que está agotando el papel de sanitario. Y una cuestión como los locos caminando. Y hasta eso lo han especulado. Y han elevado los precios. Y están... Bueno, yo voy a poner ahí un video. No sé si lo hemos preparado, señor director. Un comerciante del vulgar, dándole gracias al coronavirus. Yo le doy gracias al coronavirus, porque gracias a esto he estado vendiendo lo que nunca se había vendido. Y lo que estaba todo acabado ahí, como si hubiese una especie de combinación. Hay que prohibir la especulación. Y que estos desgraciados comerciantes, estos grandes laboratorios, cambien. Una cuestioncita que yo compraba a 100 pesos, a 345. ¿Y cómo es posible eso? Vamos a poner para que ustedes vean.